Muchas gracias Cecia y también a Carolina y Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las compañeras de HCH. Me acompaña la abogada Adela Reyes que nos comenta más sobre esta situación del Ministerio Público. Mañana vence el plazo que ustedes han dado para que se les dé respuesta en lo que acordaron la semana anterior en el Congreso Nacional. Pero, ¿qué es lo que va a pasar a partir de mañana? Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Ya enviamos un saludo a nivel nacional a todas esas mujeres valientes guerreras del Ministerio Público que dieron un paso adelante y que se mantienen firmes. Esperamos, esperamos que realmente haya una respuesta positiva. Eso es lo que espera todo el grupo de servidores de la institución. Recordemos que somos un órgano bien sensible de la aplicación de justicia en este país. No queremos llegar a extremos en los cuales ya no se rompa cualquier diálogo. Todo lo contrario, estamos confiando en Dios y estamos creyendo y firmes en que esto se va a resolver pronto. Sí. ¿Y el Ejecutivo qué respuesta les ha dado? Tenemos entendido que ahora depende ya del Legislativo y del Ejecutivo que se les pueda dar respuesta a la petición que ustedes han planteado. Así es, hemos confiado en la seriedad, ¿verdad? De esa reunión que se realizó la semana pasada, ¿verdad? Con personeros del Legislativo. Y sabemos que son gente, pues, enfocados en lo que es el manejo de presupuesto y que son personas muy serias y que, pues, harán la parte que corresponde para que esto pueda caminar allá y darnos una respuesta favorable. Hay cuatro propuestas, no hemos entendido. Eso es, hay cuatro propuestas y confiamos, pues, que sea la que Dios quiera. Y, pues, la verdad es que después de tanto silencio, ¿verdad?, después de tanto abuso y después de tanto tiempo que ha transcurrido, los servidores esperan, pues, por lo menos que se considere alguna de las partes de la negociación. ¿Y en qué van encaminadas las mismas? Pues, en mejora salarial, ¿verdad?, y costo de vida. Recordemos que durante un poco más de una década aquí se ha, pues, incumplido lo que es el estatuto del Ministerio Público, ¿verdad?, incluso leyes laborales y también el hecho de que no han habido incluso ni herramientas de trabajo, ¿verdad? Muchas gracias. La abogada Adela Reyes, a esta hora, compañeros, frente al Ministerio Público todavía hay tránsito vehicular y recordemos que, según avanzan las horas, pues, hay bloqueo aquí en el Ministerio Público. Así que el llamado a las personas que trascientan por esta zona, que puedan hacerlo ahorita, porque posteriormente hay acciones de bloqueo. Conjunto a mi compañero Darwin, Jarvin Herrera, vamos a regresar con ustedes a Estudios Principales.